El San Corcho Un, dos, tres, guau Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Que San Corcho tan vinagre Las muelas me va a tumbar Las papas están muy duras Bien, 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 gracias a Dios Jujes llegando y eso fue que fue De una Echándole mano a la carne Guau Ay, qué pumbada Ay, te pegaron Le dieron cara de marano Y no le echaron ni una cebolla Que es un papato a la olla Que San Corcho Ay, muy bueno todo, muy bueno Y eso que todavía es fácil ¿Ya le tocó desayuno? Claro ¿Le fue bien con el desayuno? Sí, claro, muy rico todo ¿Alentado le tocó? Bastante Bueno, listos, guarita para el almuerzo Claro Asadura Asadura One, two, three, four One, two, three, four Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Que San Corcho tan vinagre Las muelas me va a tumbar Las papas están muy duras Y la carne Regular, vos One, two, three, four No, esa es otra Oiga, muy súper bueno No, pues Excelente Fundación Provivienda Villa Luisa Trabajando unidos por la vivienda